En Japón los mangakas tienen un nivel de exigencia muy grande, es una industria muy grande y ninguna otra industria en el mundo es tan exigente hacia los creadores de cómics. Aquí en México te vas a encontrar gente que te diga que como no está hecho en Japón, no es manga. Pero, pues, el mariachi se hace en Japón también, ¿no? Y a ver, dile que no es mariachi porque se hace en Japón. El manga es una ventana a Japón, a su cultura, a sus costumbres, a su arte. Muchos de nosotros hemos crecido programando la tele y viendo mucho anime, incluso sin saber que lo que estábamos viendo era anime, ¿no? De repente enterarte que algo clásico que viste en la tele como Candy Candy tiene un manga y que en eso se basaron para hacer la caricatura. Entonces es fabuloso. El manga es historieta tal cual. La palabra manga se traduce como dibujos caprichosos y el anime es la animación. Viene de la palabra animation. Los primeros mangas que se conocen en Japón son del siglo XII y XIII. Son unos largos rollos que cuentan unas historias sin textos. Pero nosotros, la vertiente que conocemos es después de la Segunda Guerra Mundial hubo un autor muy famoso que se llamaba Osamu Tezuka, que se le conoce en Japón como el dios del manga. Y él creó el manga moderno. Este lugar es un acervo de ejemplares manga. Tuvimos la suerte de recibir gracias a la donación del Museo de Manga de Kioto en Japón. Surge en noviembre del 2009 gracias al apoyo de la embajada. Aquí habrá en la biblioteca un aproximado de 18 mil. Hay muchos fans del manga y del anime en México. Entonces ha tenido muy buena aceptación. Uno sin ser un profesional de la ilustración del dibujo puede convertirse en mangaka. En Japón es difícil porque, pues como todo en la vida, requiere disciplina, trabajo arduo, constancia. Pero una persona común y corriente, por llamarlo el mismo, puede convertirse en mangaka si tiene algo bueno que contar. Mangaka es el dibujante de historietas japonesas. Cuando era pequeña hacía dibujos, pero ya cuando iba por sexto o primero de secundaria fue cuando empecé a dibujar el estilo manga. Todo empezó con las caricaturas que veía de pequeña y poco a poco me di cuenta que era un estilo de dibujo, por así decirlo, el anime y el manga. Y pues decidí dedicarme a dibujar ese estilo. He tratado de hacer dibujo en digital, pero pienso que es como un mundo completamente diferente. En la computadora tienes que aprender, por así decirlo, de nuevo a dibujar. Tienes que aprender a mezclar colores y cosas así. Es una manera de que vean tu trabajo y que te des a conocer. Bueno, hay gente que en internet ya tiene sus propios webcomics y cosas así y les va muy bien. Para empezar, para dibujar personajes, diría yo que se necesita un poco de conocimiento de anatomía. No un conocimiento amplio para que el personaje se vea bien y sea agradable a la vista. Teniendo conocimientos, aunque sea básicos sobre eso, ya se puede contar una historia. Y narrativamente, yo diría que con que una persona lea, es suficiente para que pueda empezar a narrar. Pues yo normalmente lo que hago es como tratar de pensar alguna idea que sea agradable, alguna historia. Ya a partir de tener ya estructurado más o menos un guión, hago investigación. Aunque sean cosas que voy a inventar, como ciencia ficción o algo así, normalmente acumulo imágenes y veo en qué puedo inspirarme para eso. Después de eso, pues ya empiezo a hacer los bosquejos. Lo pongo en una hoja de opalina y empiezo a dibujar, hago los trazados de las viñetas y todo. Normalmente teniendo el bosquejo, la idea es que con la tinta el dibujo resalte y los detalles que tiene también se vean agradables. Cuando empiezas, es mucho más probable que haga las cosas por computadora, porque hay poco presupuesto. Mientras más grande es el presupuesto del manga, es más probable que se haga más artesanal, por tanto, se haga a mano. Hay algunas personas también que, un poco prejuiciados, piensan que todo el manga es solo dirigido a adultos. Pero el manga es muy amplio. Lo que conocemos nosotros, la verdad, en comparación con la producción japonesa, es mínimo. Hay mucha más industria de animación en México que de creación de cómics. La mayoría de los creadores de México necesitan un trabajo alterno, normalmente en publicidad, haciendo storyboards o algo así, para poder tener dinero y autopublicarse. La gran mayoría, existen muy pocas editoriales en México que publiquen autores mexicanos que hacen producto en español, digamos. Panini es una editorial italiana que nace en 1961. Empezamos publicando álbums de estampas. Después se empezaron a publicar cosas como cómics, como manga, como libros. A partir del año 2014 fue cuando empezamos con la división de manga. Empezamos con pocos títulos. Actualmente tenemos cerca de 40 títulos mensualmente. Y bueno, pues el crecimiento por el interés de la cultura japonesa creo que ha hecho que esta división pueda crecer. Cada vez hay más lectores de manga. Existen muchos tipos de historias, de géneros, para todas las edades, para todos los gustos. Y creo que los chicos han descubierto en este nuevo formato de leer de atrás para adelante ciertas cosas que están interesados en ellas. Yo siempre digo que en México de pronto tenemos o la creencia, existe la creencia de que no somos un país de lectores, pero yo veo a los jóvenes en las ferias del libro y en todos los eventos a donde vamos muy interesados en esto. Todas las ediciones nosotros recibimos los ejemplares japoneses y de ahí es donde nuestros traductores empiezan con parte de su proceso. Muchas palabras en japonés no tienen una traducción única por el sonido en español, entonces generalmente consultamos a los fans, así, como a qué tipo de palabras son las que están más acostumbrados y generalmente son las que podemos incluir en las traducciones. Dentro del editorial no publicamos cosas nacionales todavía, están en planes a futuro y esperamos poder tener pronto historias de jóvenes mexicanos. Creo que hay mucho talento en los mexicanos, hoy en día ya hay chicos trabajando sobre todo en la parte de cómics, en empresas grandes como Marvel, haciendo tipos de historias, dibujando, creando, escribiendo y pues bueno, creo que está en desarrollo, ¿no? Cada vez hay más jóvenes interesados en el tema y lo único que hay que hacer pues es estar bien preparado, practicar, dibujar, escribir y pues bueno, tocar muchas puertas.